Música Junio, mes del sagrado corazón de Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Corazón amantísimo de Jesús, digno de todo amor y de toda mi adoración Movido por el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti Y para evitar que yo mismo me manche de la culpa ingrato Te ofrezco y te consagro enteramente mi corazón Mis afectos, mi trabajo y todo mi ser Por cuanto son pobres mis méritos, oh Jesús Te ofrezco mis oraciones, mis actos de penitencia, de humildad, de obediencia Y de las demás virtudes que practicaré hoy y durante mi vida entera Hasta el último suspiro Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor Y para consolar a tu corazón Te suplico aceptes mi humilde ofrecimiento Por las manos purísimas de tu Madre y Madre mía María Dispón de mí y de mis cosas, Señor Según el beneplácito de tu corazón Amén Día 26 Devoción a la Virgen Jesús antes de morir Dio su testamento En medio de la agonía Contempla al discípulo predilecto Y le dice He aquí a tu madre Por su última voluntad María se convierte en madre de todos Jesús, que amaba perfectamente a su madre Se mostró siempre sometido y obediente a ella Todas las gracias del Señor Vienen a ti por su mediación Y si la estimas ¿Cómo tratas de amarla? Un hijo que dice amar a su madre Y después la ofende No es sincero Es un mal hijo ¿Y tú? ¿No ofendes a la Virgen Con tus faltas de amor? Oremos Acto de amor Acto de amor al sagrado corazón de Jesús Oh Dios mío, te amo sobre todas las cosas Con toda mi alma y corazón Porque eres todo bondad y digno de todo amor Amo a mi prójimo como a mí mismo por amor tuyo Perdono a todos los que me han ofendido Y pido perdón a los que yo he ofendido Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío y espero En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó en este día Su hermana en Cristo Lisa Galeano Desde Florida, Estados Unidos Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando con amor y servicio Y a cada uno de ustedes